El primer festival internacional de cine sobre envejecimiento se llevará a cabo en nuestro país en mayo. Hasta el 20 de febrero hay tiempo para presentar los cortometrajes que luego serán seleccionados por un jurado de cineastas y profesionales especializados y especializadas en el tema. Es organizado por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, un espacio de la Universidad de la República y cine universitario. El primer festival internacional de cine sobre envejecimiento se llama Miradas a través del tiempo. ¿El envejecimiento es solo cosa de viejos? Es la pregunta que invita a la presentación de trabajos cinematográficos en formato de cortos. La propuesta busca incentivar la producción de material audiovisual que a través de su narración, sus personajes y o lenguaje contribuyan a problematizar, comprender o retratar aspectos del envejecimiento de las personas, las poblaciones, instituciones o las relaciones entre generaciones. Se nos ocurrió en parte porque el problema del envejecimiento, bueno el envejecimiento no es un problema, pero termina siempre siendo un problema en términos de envejecimiento poblacional, en términos de lo que son los prejuicios de cómo entendemos la vejez, es algo rechazado, es algo discriminado. Entonces lo que nos parecía como interesante es buscar otros vehículos, otras formas de transmitir diferentes formas de entender a la vejez y de entender también el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo en los cuerpos, en las instituciones, en las cosas. Para presentar los cortometrajes nos estamos manejando con tres plataformas que a través de ellas pueden cargar las producciones y pasan al proceso de selección. En la convocatoria, en nuestra página de Facebook, en Instagram y en Twitter están todas las direcciones de las plataformas para que las personas puedan participar enviando sus cortometrajes. Hay tiempo hasta el 20 de febrero. El festival Miradas a través del tiempo se realizará del 21 al 23 de mayo en Cine Universitario Montevideo y en el Centro Universitario Región Litoral Norte en Salto. Además de los cortos seleccionados, en esa instancia se exhibirán otras proyecciones y se realizarán talleres sobre la temática. La primera selección que estamos haciendo dentro del equipo organizador es seleccionar para luego entregárselo al jurado, que son cinco integrantes del jurado, que son los que van a decidir quiénes son los ganadores dentro de esta primera selección, en donde estamos priorizando todos aquellos cortometrajes que trabajan directamente con la temática del envejecimiento, ya sea en un sentido del envejecer durante la vida o de la vejez propiamente dicha. Y al mismo tiempo que sigan los lineamientos generales porque hay algunas especificaciones de idioma, tienen que estar hablados en español o subtitulados en español. Entonces esos cortometrajes que se engajen en esas especificaciones, todos ellos van a entrar a la etapa de segunda selección que va a realizar el jurado. Las obras ganadoras recibirán los premios Ida, denominados así en homenaje a la poeta Ida Vitale, destacada intelectual y persona mayor que representa a nuestro juicio, otras miradas posibles sobre el envejecimiento, aseguran los organizadores del festival.